Urko, un congreso de innovación educativa y dentro de la innovación está toda la tecnología que envuelve a nuestros hijos. La parte importante es cómo evitar que nuestros hijos vean cosas que no queremos que vean o que no queremos que sea el momento adecuado para verlas. Sí, esa es una de las partes fundamentales, cómo generar en ellos la suficiente autonomía, que tengan un pensamiento crítico suficiente como para evitar de alguna forma buscar esos conductivos nocivos o si los encuentran el hacer uso de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros en Panteas Aneas creemos mucho más en que sean ellos responsables en cuanto a lo que buscan en Internet y no tanto que somos nosotros quienes les prohibamos lo que pueden o no pueden hacer en Internet. ¿Por qué? Porque no funcionan las políticas restrictivas. Si les ponemos un sistema de filtros o de control parental para que no accedan a contenidos nocivos, que los hay y muchos en Internet, el sistema funcionará cuando tienen 7 años o tienen 8 años, pero dejará de funcionar con 11 porque buscarán en YouTube un tutorial que les explica cómo saltarse a la protección. Por tanto, sabiendo que esa es la realidad, nuestro enfoque es desde edades tempranas el dotarles de esas competencias, en este caso, en esa capacidad de poder tomar las decisiones acertadas y de resolver los problemas que se encuentren en Internet para evitar este tipo de riesgo. Pero no es solo un riesgo el que en Internet esté lleno de ejemplos a no seguir o que haya contenidos nocivos, ya sean pornográficos, como estos vídeos que hay ahora mismo de decapitaciones en... Muy emocionantes, por cierto. Que los están viendo, por cierto, que los están viendo. Pero también hay una parte de responsabilidad hacia sus conciudadanos en Internet. Es decir, ellos están en Internet con sus amigos, con el resto de personas y no pueden tampoco actuar de forma impune. Tienen que también respetar a la otra persona que está al otro lado de la pantalla, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque realmente el problema más común con los niños en Internet no es que estén haciendo a contenidos nocivos, no es que alguien les esté acechando, una persona adulta, ¿no? Que existe. El problema que ocurre en todas las escuelas es que al final están practicando el bullying también en Internet, ¿no? Y por lo tanto, el mayor riesgo es ellos frente a ellos mismos. Es un poco la paradoja a la que hemos llegado, ¿no? Pero cuando hablamos de bullying, mucha gente no entiende que hay bullying en Internet. Creen que el bullying es molestarlo a alguno, molestar al otro, pero... ¿Qué quiere decir el bullying en Internet, primera parte? Porque muchos no lo entenderán, muchos no lo comprenden y muchos dicen no es bullying, es simplemente escribir. Sí, nosotros lo llamamos ciberbullying o cyberbullying, que precisamente es ese tipo de acoso psicológico que ocurre entre compañeros de clase de forma sistemática, continuada y con una estrategia, ¿no? Y una, digamos, situación de poder de un grupo de compañeros, en este caso, están tratando o hostigando o, en este caso, agobiando y molestando a una persona de forma continuada. Es cierto que hay relación entre el bullying físico, es decir, a este niño le están pegando, le están quitando el dinero para el almuerzo, pero como su vida transcurre cada vez más en Internet, también mucho de ese acoso ocurre en Internet. Y ahí empiezan las diferencias. ¿Por qué? Porque yo puedo enfermar con un amigo, yo le puedo insultar a un amigo y hacemos las paces y aprendemos un poco de ese error, ¿no? Y yo ya he remendado la situación. Pero en Internet ese contenido que he utilizado yo para insultarle, se queda para siempre. Es muy difícil eliminarlo. Y por tanto, cuando yo pase de curso, quizás, como excusa, utilicen ese contenido para irme contra. A veces ni siquiera es insultar, es hablar mal de la persona, o decir, este niño hizo esto, hizo el otro. No medimos la consecuencia de que eso lo está viendo no nada más el niño, o de lo que puede suceder. Estás marcando a alguien de por vida de una manera en que la pueda encontrar todo mundo, ¿no? Claro, Internet tiene unos factores que lo hacen especial. Una de ellas es, primero, en Internet no estamos solos. No somos los 25 o 30 compañeros de clase. Somos ya 3.000 millones de personas. Si agarramos la población mundial que habla español, somos unos 700 millones de personas. Y si buscamos cuántos niños hay que pudieran, de alguna forma, participar en una sección de cyberbullying, pudieran ser muchos más niños que esos 30 con los que compartes el aula. Por tanto, ya es diferente porque un malentendido puede ocasionar que se sume gente de un colegio de al lado y que, como una bola de nieve, al final un niño esté siendo burlado a nivel de todo México o a nivel global, ¿no? Eso psicológicamente es mucho más duro de asimilar. Y aunque no sea burlado, también el que se quede marcado. También, claro, porque puede ser un contenido que se ha subido sin mala intención, pero que de alguna forma te humilla y se ha retirado tanto en ese contenido que al final, bueno, pues es el arma que se ha utilizado para atacarte, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el cyberbullying no tiene un solo componente. Es verdad que cuando hablamos de cyberbullying hablamos de una situación continuada de muchas acciones, de muchas burlas, fotos, montajes, quizás me robaron la clave del Facebook y en mi nombre están publicando cosas que yo no he dicho, pero que la gente cree que las he dicho yo. Hay muchas formas en las que a mí me pueden estar agrediendo en Internet. Lo que les pasa a los niños es que no entienden lo real que es lo que ocurre en Internet. Yo, si insulto cara a cara a una persona, yo veo la reacción de esa persona, yo me doy cuenta, reacciono emocionalmente, de que he cometido un error. O a lo mejor el entorno me demuestra que me he equivocado, ¿no? En Internet están interactuando, quizás insultando sin darse cuenta y no recibes ese feedback de darte cuenta, me he pasado de la raya, ¿no? Y por tanto cuando uno se da cuenta que se sobrepasó, puede haber pasado mucho tiempo, ¿no? Y han podido pasar muchas cosas en Internet porque es Internet una cosa muy viral. Tú que estás en Educación, que justo estamos en este Congreso de Educación y que vienes a explicar un poquito eso a maestros, educadores traídos por la Horta de México, dime algo, muchas veces subimos un video que se nos hace muy gracioso porque ¡Ay! El pastelazo, la caída, el niño que brincó, se nos hace muy chistoso como es antes tenías la foto del niño desnudo porque era el bebé y la sacabas y se la presumías al abuelo y a la novia cuando venía o al novio y consideramos que era, pero quedaba en eso. Hoy puedes subir esos videos, ¿cómo saber cuál video realmente chistoso se vuelve interesante? ¿O cuál va a generar todo un problema? ¿O cómo manejarlo? ¿O no subir nada? O sea, ¿dónde entra ese...? El punto de equilibrio que es complicado. No subir nada sería no vivir, sería como decir, yo para que no tenga problemas en la calle y no salgo a la calle, ¿no? Para que no me roben, para que no tenga un accidente, pero no vives tampoco, no disfrutas de la vida, no puedes trabajar, no puedes estar con los amigos, por tanto, sí que hay que asumir cierto riesgo en Internet. El problema es que se sube demasiado, se sube todo. No es que no se suba nada, es justo todo lo contrario y no se ha buscado ese punto de equilibrio. Por ejemplo, ese video de una pequeña broma de un niño que nos parece gracioso y que parece que es inocente puede ser humillante para ese niño dentro de un año o puede ser algo que tenga un impacto muy grande en otra parte del mundo o en otra parte de México. No podemos medir cómo se va a tomar un contenido, cuál va a ser la excusa para que desencadene una serie de problemas porque Internet, como digo, somos 3.000 millones de personas. ¿Y cómo evitarlo, cómo controlarlo, qué hacemos para evitar eso o para que estemos conscientes? No nada más porque a veces somos los mismos adultos o a veces son los niños. ¿Cómo hacerlo para estar conscientes de eso? Bueno, hay varios ejes, una parte muy importante es que de alguna forma tengamos mayor respeto hacia los contenidos íntimos o privados de una persona. Una simple imagen mía es un contenido privado y por tanto no debería tener tanta alegría a la hora de sacarme fotos y subirlas o dejar que mis amigos saquen fotos mías y suban. ¿Por qué? Porque es verdad que 9 de cada 10 fotografías no hay ningún problema, pero hay una foto de esas 10 en la que a lo mejor yo estoy con quien no debe estar. Quizá ya estaría trabajando y sin embargo en esa foto estoy de fiesta. Entonces yo no puedo medir cuál va a ser la forma en la que se va a percibir ese contenido si lo que yo estoy haciendo es subir cientos de fotos cada día. Es decir, la probabilidad de que yo cometa un error es muy grande. Entonces la privacidad hay que respetarla. La mía, la de una propia persona y la de mi entorno. Yo tengo que cuidar la privacidad de mis amigos y de mi familia. Ellos tienen que cuidar la mía y tenemos que dialogar cuando cometemos un error para que eso no vuelva a ocurrir. Eso sería como el cinturón de seguridad. Por lo menos tenemos un mínimo de que si tenemos un accidente no tendremos un golpe muy grave. Pero por supuesto hay que trabajar también una cultura de respeto, de ciudadanía, de respetar a otra persona, de empatizar. Si yo me pongo en el papel de otra persona, digo, a mí no me gustaría que publicara esta foto de mí o que dijera este comentario de mí. Tan sencillo como eso. ¿Qué pasa? Que a veces un vídeo nos llega en otro país, aparece un niño y como es un niño en otro país decimos, pues no pasa nada porque yo esto lo difunda con mis amigos en el Facebook o en el WhatsApp. Pero es un niño que a lo mejor está siendo burlado de su país. Y yo estoy contribuyendo con ese retweet o con ese me gusta a que mucha más gente vea esa humillación. Yo soy parte de ese acoso a ese niño. Pero no me doy cuenta porque está tan lejos físicamente que no consigo conectar conmigo. Y es algo de lo que normalmente no lo estamos pensando porque el cyberbullying no lo estamos pensando. Pensamos en otros tipos de riesgos pero el cyberbullying no lo pensamos como tal. Eso es. Y sin embargo psicológicamente hay mucha gente que supe porque todos los días ese contenido está siendo utilizado para vejar, para humillar, para reírse de esta persona. Que luego además tiene consecuencias físicas. Es decir, si a alguien le burlan en internet, luego a lo mejor también le pueden pegar en el colegio. Entonces si son dos años de acoso de este tipo, imaginar un niño de 11 años lo malo que le tiene que estar pasando. Un adulto lo puede superar. Un adulto puede decir, bueno... Y le cuesta trabajo. Y cuesta, ¿eh? Porque nos burlamos todos en internet de famosos, de políticos, pero es un adulto. Es un adulto que tiene su soporte social. El niño muchas veces ni siquiera sabe pedir ayuda. ¿Por qué? Porque quizás estaba conectado a internet una hora que no debería estar conectado. O tenía cuenta en Facebook y tenía 11 años. Y no puedes tener una cuenta en Facebook con 11 años. Entonces por no decir lo que estaba haciendo mal, no dice el mal que le están haciendo a él. Entonces se lo tragan. Se lo tragan todo. Y a los seis meses internet normaliza muy fácil el acoso. Si yo te insulto, el día siguiente el insulto va a ser mayor. Y el día siguiente, después de tres meses, a lo mejor te estoy amenazando de muerte. Y a los cuatro meses te estoy pegando. O te estoy haciendo unas salvajadas, ¿no? En internet. Para el sexto mes, que es cuando se entera el padre o se entera un profesor, pues quizás este niño ha sufrido de forma irreversible. Y es un poco lo que queremos evitar. Que desde un principio, también sepan pedir ayuda. Que no consientan los compañeros que están como observadores. Que no consientan, que no toleren ese comportamiento. Porque saben que están haciendo algo mal, que están sufriendo otro niño. Y porque internet tiene una dimensión que es difícil de controlar. Internet al final se nos va de las manos. Se le va a un político que de repente, sin querer en un tuit, se equivoca y tiene que dimitir. Casi nunca sucede eso. ¿Eh?